Yo me siento muy contenta y muy feliz porque ya tengo 20 años de vivir aquí en nuestra casita y yo nunca pensé de tener mis papeles aquí en mis manitas. La Defensoría del Consumidor entregó 71 escrituras de propiedad a igual número de familias de la lotificación San Juan en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana. Este nuevo caso colectivo contó con la participación de la comunidad a través de la ADESCO y el apoyo del Centro Nacional de Registro, que facilitó la legalización de los trámites catastrales y registrales, así como la voluntad del proveedor Hábitat para la Humanidad El Salvador. La Defensoría del Consumidor recuperó el valor total monetario de los lotes pagados por las 71 familias conforme al contrato de arrendamiento con promesa de venta pactado con Hábitat para la Humanidad. Hemos logrado afortunadamente un buen acuerdo, un acuerdo que les ha permitido a la comunidad contar con sus títulos de propiedad. Representa un monto de recuperación de cerca de 253 mil dólares. Imagínense un monto importante, casi un poco más de un cuarto de millón de dólares. En lo que va de 2019, este es el cuarto caso colectivo que se resuelve con éxito en favor de los consumidores. Pues una gran emoción, la verdad que nos costó bastante, fuimos de los primeros que habitamos estas casas. Se fue a la Defensoría más que todo, ya se vio un poco el avance y sí, les agradecemos por todo lo que han ayudado a la comunidad. La Defensoría ha hecho un papel muy excelente para poder contribuir a cada uno de nosotros que tengamos en este momento las escrituras de nuestro hogar para nosotros y para nuestra familia.